Los príncipes del norte cantando La tuya es doblada, toma uno Para toda la raza que está En los Estados Unidos De aquí de mi tierra bonita ¡Venga! No para ti, mija Que linda se ven tus pares Si una bella no encomendado Y sus mujeres bonitas Con sus labios más pintados Y sus hombres muy machos Con los hombres modelados Con los hombres menos Quedéramos la сидera en el mar Con los hombres menos Lo que jamás trop represents En los hombres más pintados No se ve en el mar Y sus Armen Quedéramos la ¡Qué piérdete! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Puro Cacildo, cabrones! ¡Cállate, güey! ¡Vamos! 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 ¡Otos! ¡Ya aquí ponlo play, ponlo y stop! Gracias.